Bueno, estamos con la Vicenta aquí, no sé qué... Hola, buenos días, pues... Están cabronadas... Acá me encuentro, pues, el título que está poniendo Chon, no me gusta que está poniendo esos títulos. ¿Usted siente que están...? ¿Qué van a pensar las personas que sí, Tite? Dicho está robando esas babosadas, y por ahí vengo a arreglar con esto, porque... Y a mí no me gusta el título que anda poniendo. Vamos, Vicenta lo pone. Ahí, ya, 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 ya. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó? Llegó. Fue aquí ando un viejito, digamos. Ay, ahorita se va a agarrar como esos perritos. Está visitándolo, mira que... El título que usted está poniendo en su canal, no me gusta, porque aquí dirán las personas que... Él se está robando las babosadas de ejército. Ah, ¿no le gusta? No me gusta el título, porque imagínense, no puede poner otro título en los videos, ¿de dónde fue? Ah, no sé, pues como sea, es mi canal. Ah, es su canal, pero imagínense que la gente va a venir contra nosotros y ¿qué pensarán? Que él se está robando las babosadas que tiene ejército ahí. Pues si ya todos piensan eso, ya no hace falta decirlo, dijo, todos piensan eso. Entonces yo puse, ¿será que Titi se está robando las cosas? Signos de interrogación. O sea, es una pregunta. Pero yo vi solo su ropa que andaba cargando ese día ahí. Sí, por eso lo digo. Porque uno, si uno pone un título que uno se anda bebeando, porque tiene pruebas que él se llevó las cosas. Mira, güey. Pero mientras que no tiene pruebas, usted no puede poner las babosadas. ¿Usted sabe leer? No, yo sé leer, pero la niña lo pongo a leer en los comentarios. Ahí está, entonces debería de enseñarles o que aprendan. Yo estoy mirando el video, yo me cae, usted cae su video suyo, a los chapín, video chapín, todos los videos de aquí. Ahora bien, en el video se decía que Titi se está robando las cosas. Sí, así dice el título que está apareciendo. No, digo, en el video que cuando grabamos pues no va. Vaya, pero el título significa que... El título dice entre signos de interrogación, no estoy diciendo, estoy haciendo una pregunta, ¿me entiendes? Pero usted es culpa de él, ve que él se roba las babosadas, no hombre, es que... Es que por eso, por eso, por eso, por eso es bueno ir a la escuela, así evitamos estos problemas. Ah, pues gracias a Dios, si usted fue a la escuela, pues tuvo esa oportunidad, pero yo no pude esa oportunidad de ir a la escuela. Sí, pero por eso yo no le estoy diciendo por qué no, pero le estoy diciendo, es bueno, escúchame. Yo puse Titi se irá de la casa. Se está robando las cosas, signo de interrogación. Yo no estoy diciendo que Titi se lo robó, estoy preguntando, ¿me entiendes? Ok, entonces, ahí sí que, pues ni modo, si usted quiere tomar en cuenta que Titi se robó las cosas, pues. Ahí ya es usted. Ahí está Titi viendo si es verdad o no. Yo nunca afirmé que Titi se robó las cosas. Titi, ¿es cierto o no es cierto? Bien, mira, mira. Saqué, mira, pues ahí. Es un chico, es coche. Saqué a Titi de mi terreno, se está robando las cosas del sofá. Vaya, ya vio. Vaya, ya vio, ya vio. Mira los signos diciendo de una vez eso. Imagínese. Va, doña Vicenta, ahora pregúntele a Gerson que cosas le robó. Gerson, vení. Ajá, Gerson, Gerson, Gerson. Ya son iguales. ¿Qué puso se pateando y ya quitaron eso para que andan poniendo el escritro falso? Bien, ese día robó. ¿Pero cuál te robó tu cachorcio? No, ese día robó que estuvo viviendo aquí unos días, podía estar otro. ¿Qué van a pensar los suscriptores que él se está robando las babosadas? Dios mío, me hicieron falta varios boxers ahí también. ¿Por qué te quiero tus boxers? Vas a ver tu boxers, Titi, y no es de que los boxers. No, ese es el fiel, no, ese es el fiel. Si no lo enseñan, ¿por qué es el tuyo, su culo? No se puede, ¿qué tengo sus pantalones? ¿Señar, pues? Tal vez eso no. ¿Señar? ¿Ves? No lo quieren enseñar, ya ves. ¿Para nada enseñar qué pucha que te ha robado, pues? ¿Para qué pucha que quiero boxers? No, porque si el títico se pone el fiel, se está robando las babosadas. O sea que Titi no quiere enseñar el boxers porque puede que lo andas cargando. ¿Por qué pucha que quiero boxers? ¿Qué colores se le perdieron, Zocro? Pues ya el boxers, Titi. Bueno, bájate, sí, pero un azul. Solo le enseñalo para demostrar que no te lo llevaste nada. No le enseñalo, si no es eso. Quitate el pantalón, Titi. Bájate el pantalón, hombre. Ah, es rojo. Un rojo, azul y un celeste, dije yo. ¿Vaya a demostrar que te robaron, pues? Y ahí no se perdió nada más. Solo boxers. ¿Y la estufa? Ah, si ya la recuperaste, no. La recuperó, tal vez con su casera lo mandó por eso. Yo no. Lo prestó. ¿Cómo va a prestar si dices cosas que... Una babosa mientras que no lo roban a una, él tiene que estar. Y otra que si la presto, la vendo, pues. Pero no echa la culpa a él que se robó las... Pues yo no digo que se robó eso. Solo fueron tres boxes, se me perdieron. ¿Para qué p***? Pero el título sí no me gusta que usted está poniendo, chon, oye. Porque imagínese que el título lo dicen mucho. Y yo creo que los suscriptores van a decir que sí, de verdad que esto se está hueviando las babosadas. Ah. Sí, puede que... Que vayan a querer hacer con eso. Para su futuro esposo. Que vayan a hacer que el p*** se lo robó. ¿Para qué te voy a enseñar? Porque mire más cosas ahí, hombre. Ahí estamos. Vale, ¿por qué nadie te ha robado? No, solo que me perdió, no digo que él me lo robó. Es que mira pues, doña Vicenta está más molesta, no con Gerson, sino que con chon. Con los barros. Por el título que dice que... ¿Para qué pones títulos falsos? Dice que eso no es cierto. Pero es que no lo entiendo. Digo que está poniendo saqué a Titi porque le robó a Zóculo. ¿Y ahora qué te robaste vos? No. ¿Enseñá para el que se ha robado? O sea que sí roba. ¿Para enseñar qué es lo que se robó pues? ¿Para cómo lo va a enseñar si ya no los tiene? Vale, que le voy a enseñar qué es lo que se robó. Si se robó esto, se robó lo que se robó. ¿Puesto? Dámelo a Titi, quítatelo. Bueno. Lo vamos a enseñar. No, pero va, entonces, ¿qué quieres que haga con eso? ¿Qué quieres? No, pero si no me gusta Chon que está poniendo ese título porque ¿qué dirán los suscriptores? Vale, gracias a Dios que hay buenas personas todavía que lo aman a uno. Y hay personas que sí que lo mandan a ella pelarlo a uno el trasero también. Yo soy pelado para decir. Ajá. Pero ese título que usted está poniendo en los videos sí no me gusta porque ¿qué dirán los suscriptores? Que sí está hueviando esto, las babosadas. Chenta, ¿y qué va a pasar si Chon pone otro título feo? Lo vengo a reclamar también porque a mí no me gusta que esté solo porque mire, hay un canal aquí solo porque me graban. Si no lo voy a reclamar. ¿Cómo no me va a estar reclamando? A usted, porque usted está grabando también. Vaya. Sí. Estuvia solo nosotros grabando, si tiene razón. Usted también está grabando. Sí, sí. Vaya. Yo le quiero dar vista a otro canal. Pues derecho tiene porque también está aquí. Pues sí. Yo en esto no estoy diciendo nada, pero en otro canal sí tengo odio también de una persona que está sacando videos de aquí. Puchica. Ajá. Voy a venir a reclamar. Pues sí. O sea que hay más canales grabando. Ah, pues sí. Puchica. Por ejemplo, como el cuate. Ajá. Por el cuate echamos en vivo, pues no hablamos nada de esos problemas. Ah, sí. Solo nada más saludando a los amigos. No, porque si hay pruebas que vaya a enseñar las cosas, que ese es el robot. Pero si ya no están, ¿qué les voy a enseñar? ¿Cuáles no están? Los boxes. Solo por boxes estás peleando vos. No, solo por nada más que yo se me perdió. Yo ahí mismo otra cosa, no, pero yo digo que fue pit, yo me voy a entender y eso ayer. De adiós que Chá le voy a decir que esos 30 me van a dar los pinos. Pá, que es una Vicenta. Porque está más cargó aquí, mirá. Pá, chiquita. Dame los bolsos. Dame 100 ahí, pues. Por nosotros, para trabajar, pues. Mira, pues. ¡Gánatelo! ¡Gánatelo! ¡Te pistas, puchica! Gracias a Dios, ahora me mandaron. Pues sí, la de gola, porque no han venido nada. Ah, la que dijo usted. Mira. Está bien, doña Vicenta. Está bien, gracias a Dios. Pá, dame 100 ahí por algo. ¡Gánatelo, papayito! ¡Tené en mano! ¡Sos hombre! Para ganárquelo, yo no te estoy pidiendo. ¡Tengo mano, pero con los dedos que tenés piso! Pues, ¿de cuántos son los boxers? Son de a dos pinos. Son de a tres, también, costaron a mí. ¿Y para qué le va a pagar el caso yo me lo huevié? ¿Para qué puta quiero? Pues, estoy chato, que me enseñe a la babosa que se huevió, ¿qué fue? Pero si no está, ¿qué crees que haga? Chenta, si usted paga los boxers, entonces quiere decir que sí se robó, ¿cómo se llama? No, pero que enseñe a la pobre oficial que demuestra que te llevaste. Nada, no. Nada llevó, sí, solo eso, pero no. Es que para poner un título falso no se puede, también. Vaya, chon. Yo sí no me gusta que esté poniendo título falso, porque... ¿Qué dirán los suscriptores si ese está hueviando sus cosas de ese pinche hombre, ve? ¿Qué pinche no me va? Porque creo que te estoy matando yo. Bueno. Pues, ni modo, pero igual el título ahí se queda. Sí, porque vos sos el dueño del canal, vos me das y pones. Presente una denuncia ante YouTube allá en Estados Unidos, vaya ahorita a recabirlo. Voy a alegarle a YouTube. Pues sí, el título ahí se queda. Realmente. No es un título falso, porque sí se sacó a título. Falso sí, falso sí, cuando ustedes digan que lleva las cosas, sí, esos titulos son falsos. ¿Cómo va a pensar que son de verdad? Por eso le digo la importancia de los signos de interrogación. El título no es falso. Pues le digo, si usted lo entiende. El título no es falso, como quiere decir que sí, se le huevió a las cosas. Es que el signo de interrogación dice que no lo pasa nada. ¿Significa que es una pregunta? Se queda uno con la duda. Ajá, no es una fila. Vámonos a preguntar qué se huevió aquí, pues. Si es una pregunta, díselo a la otra. Pues sí, es una pregunta, díselo a la otra. Pues sí, es una pregunta, díselo a la otra, pues que le pregunte qué se huevió, pues. ¿No le están diciendo que los boxeres, pues? ¿Para qué mal que hay un boxer? Sí, pues yo tengo bastante indicado. Para hacerle brulí a soco, tal vez fue allá cuando... Ya más, pues ya no es de Paraguay. Sí, sí. No, sí está diciendo soco, no, ya. Baja, pero de todas maneras, doña Vicenta, el título se va a quedar ahí, pues. Pero lo que ella no quiere es que pongas así el título. Ya no, porque a mí no me gusta que esté poniendo falso, pues. Mejor ponerle a Soculo ahí, aunque sea ahí, ponerlo de portada a él. Para entonces voy a elegarle a Roma también, porque está jodido. ¿Cómo va a pensar que voy a elegar a mi patrón? ¿Cómo va a pensar eso? ¿Cómo va a pensar eso que lo voy a elegar? Usted dice que no le gustan los títulos, vaya allá con Roma primero, luego viene para acá. Tanta casaca. Ahorita no está, si no fuera. Si no es que venía a arreglar también, pero no está. Ay, ay, pues señor Vicenta, la verdad que ahí sí que no puedo hacer nada, porque ya no se puede cambiar el título. Ya se quedó, ay, disculpa, pero sí. Mira, hasta el perrito está dando vuelta, ahí ve. No, porque está contento. No, me ocupe que este perro está más cuidado que Titi. ¿Hasta desayunado o anda ya? El perro sí, Titi no. Él sí anda desayunado, le hace ya, mañana está desayunando ya, con usted. Óxiga, qué bueno. Madruga, doña Vicenta, se le desayunó. Yo también ya desayuné ya, gracias a Dios. Pues sí, Chon, por eso vine yo, porque a mí no me gusta que esté poniendo falsos los títulos y otra cosa. Yo le quería decir a Gerson que enseñara que se había hueviado él, para que ustedes pusieran ese título. Doña Vicenta, mire pues, no se puede enseñar algo que ya está robando, porque ya no lo tiene. Escúchame, se puede demostrar que se huevió, pero como ni que se pudiera hacer el doble. No, porque mire, se robó esto, mire, aquí tenía esto, tenía el otro. No, doña Vicenta, lo que quiere decir es que aquí tenía un boxer, aquí ponía mi otro boxer y aquí está el espacio, ya no. Pero si no dice que es cuidado, está, ya no, ya fue. Ah, de bandera lo ponía ahí porque la gente miraba, estaba haciendo así. No, porque la bandera es en la calle, pero aquí está encerrada, pues. ¿Por qué voy a andar enseñando? Bueno, entonces, ¿en qué quedamos, doña Vicenta? No, porque si ponen otro título más duro que esto, yo sí lo voy a venir a reclamar con Chon, porque a mí también me gusta, porque imagínense que pensarán las personas que si él se está hueviando las babotas. La pregunta es, ¿por qué? Si ni Titi dice nada, ¿por qué usted es él? Ah, porque yo lo miro, ¿ese por qué no mira nada? Yo me pongo a ver los videos, me callen. ¿Quién mira ese? No, para no mirar. Abre los ojos a ti, Titi está. A ver que le paga enfrente, para no mirar. Aquí está tirando la onda ya. Pues sí. Bueno, entonces, como sea, doña Vicenta, como le dije, el título ahí se va a quedar y de todas maneras. Si usted dice que no le quiere dar pizza a otro canal, pues no venga, simplemente. Yo no le ayudo. Yo le estoy haciendo a su canal. Ah, al del cuate está haciendo a usted. Hasta él también está grabando ahí, ¿ve? Vaya, va a ir a jugar. Es que uno no va a grabar solo los chismes también, hay que ver qué es lo que se va a grabar en la casa. Cuidado, cuate, porque solo así te vas a eliminar. Sí, te lo va a quebrar. Y él no te lo va a pagar, tiene puesta, pero no te lo va a pagar. Y cerca hay un gran garrote, mira. Hasta vos vas a ir a caer hasta allá. Claro. No te lo daña, te lo daña, te hagan a hacer esto. Mucho bueno, uno solo de un video. Mira, ya no estoy grabando solo chismes en mi canal. Mira lo que hago ahí. Pero si hay uno aquí, el otro allá, todo rodeado solo de canal, dice, mira quién avienta los videos, ¿verdad? Pero igual se vuelve más famosa usted. ¡Amalia! No, 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 no.